y buenas tardes buenos días buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más parte 8 de los misterios de los lugares misteriosos que hay en nuestro país así que nada gente un par de días estuve sin mostrarle algún que otro contenido nuevo pero bueno tranquilos que ya vamos a ir acomodando los jugadores para que ustedes tengan más de lo que yo hago así que nada gente muchísimas gracias por estar acá sin más que decir 2 el castillo de la amistad en chascomús tiene una historia bastante particular y es la que te voy a relatar a continuación la información viene de chacomús a puntocom y dice así un buen día en la ciudad de chascomús se decidió rendir homenaje al vínculo más auténtico el 20 de octubre de 1946 crearon el día de la amistad e instauraron un reino con sus autoridades y protocolos el primer monarca se llamó manuel primero rey de copas coronado el 19 de octubre de 1947 la ceremonia fue monumental a su paso el pueblo vivaba lo que la intimidad consideraba un obligado rito pagano en medio de gaiteros y clarinetes se armó un sainete con ribetes extravagantes o sea todo tipo medieval no a que la gente respondió con gran alegría la corte decidió construir un castillo el dinero salió de los bolsillos de los marques pintorescos fernando corés una celebridad por aquel entonces y se compraron dos lotes de una quinta ubicada en el paraje el tropezón en 1947 se levantó el primer murallón custodiado artísticamente con dos almenas en sus extremos la inauguración oficial fue el 14 de abril de 1951 con un baile de embajadores y una entrada de 8 pesos para los caballeros y dos para las damas también se abrió una plaza de toros el coliseo real tuvo tres corridas la primera con cuatro toreros traídos desde colombia y perú ante animales importados de monte correntino esa competencia propia del realismo mágico tenía como obligación preservar la vida de los toros que en verdad distaban mucho de los irritados ejemplares que suelen verse en españa y méxico actualmente está completamente abandonado pero puede visitarse en la caja de descripción te voy a dejar el link directo para que el castillo san francisco ubicado en la estación egaña partido rauch de buenos aires fue edificado por eugenio días veles entre 1918 y 1930 fue una de las más grandes y lujosas mansiones rurales obviamente de la época con 77 ambientes 14 baños dos cocinas galería patios taller de campitería terraza mirador y balcones esta por aquel entonces pertenecía a la estancia el carmen al fallecimiento de eugenio el 20 de mayo de 1930 la propiedad había alcanzado su esplendor la estancia san francisco y su castillo era un importante establecimiento de producción agropecuaria y dador de mano de obra y trabajo en el partido rauch pero bueno eso cayó y quedó en la nada debido a la diferentes crisis sociopolíticas que vivimos en nuestro querido país y la historia continúa así tuvo una expropiación en 1958 por el gobernador de la provincia de buenos aires por aquel entonces oscar alende si algunos quieren saber era un radical muchos que los tindaron de una expropiación innecesaria por parte del estado provincial y luego fue subastado y pasó de ser una mansión a un reformatorio este lugar que albergó jóvenes con problemas de conducta terminó en tragedia y es acá la parte jodida hacia mediados de la década de 1970 a causa de un asesinato que comprometió a los internos todos los menores fueron reubicados y el castillo quedó en completo abandono hasta hoy día desde 1970 hasta la fecha y a partir de 2010 en adelante los vecinos de la zona son quienes se encargan de darle cuidado y que se transforme más que nada en un centro turístico para aquellas personas que desean visitarlo por el módico precio de 50 pesos sin duda es un lugar que me gustaría pasar en algún edificio que hay allí conocido como el elefante blanco un edificio que estaba destinado a ser en el hospital más grande de américa latina como lo escucharon destinado a ser el hospital más grande de latinoamérica cosa que jamás se pudo realizar una prueba más de que los políticos que tenemos de turno no les calienta nada de esto pero bueno eso es otro asunto no voy a centrar solamente en contarte de qué va esto elefante blanco era un edificio de 12 pisos semi abandonado abandonadísimo ubicado en ciudad oculta en el barrio de villalugano buenos aires estaba destinado como dije a ser un gran hospital el más grande de latinoamérica pero nunca fue este fue demolido en forma manual porque no lo podían detonar debido a que todo alrededor tiene puras villas así que lo tuvieron que ir comiendo de a poco esto sucedió a partir de octubre del 2018 fue construido en 1923 con la iniciativa del senador socialista alfredo palacios ahora te das cuenta porque nunca funciona pero no todo está perdido dado que actualmente en ese lugar está funcionando un edificio de desarrollo y hábitat que en julio del 2017 el gobierno de la ciudad de buenos aires anunció que ese edificio sería demolido para construir lo que te había mencionado recién pero según cuentan los lugareños gente de alrededor ese edificio tiene más que nada el terreno no tiene muchas historias de supuestos avistajes paranormales de gente deambulando por las noches en esos lugares si me preguntan para mí era gente indigente que vivía en ese lugar y la gente alrededor flasheaba cualquier cosa mi opinión pero a fin de cuentas no deja de ser uno de los lugares misteriosos que tuvo nuestro país salimos de lo que es buenos aires y nos vamos a san juan a un hospital llamado rap son guillermo rap son que tiene una historia bastante particular si no es un lugar abandonado sigue activo funcionamiento plenamente pero la gente ahí vive cosas aterradoras de las cuales estaría bueno que te enteres un poquito según una nota de clarín puntocom dicen que empleados de ese hospital sufren el acoso de fantasmas tienen la teoría de que un espíritu de una enfermera que se suicidó allí hace años es la que está molestando a todos los que están ahí y enumeran muchísimas situaciones extrañas como puertas que se abren solas o cajas que caen solas desde estantes según gente del área estadísticas que baja habitualmente al sótano donde hay más de 2 millones de historias clínicas los ruidos se oyen desde hace muchos años pero que ahora se escuchan cada vez más porque están solos antes podían atribuirle el ruido al resto del personal con que bajaban a ese lugar pero ya no según trabajadoras del lugar dicen acá funcionó la morgue después del terremoto del 44 y después de eso fue sala de intervención fueron sus palabras por lo que a mí me llega a pensar me llega a la cabeza que este lugar tuvo muchas muertes presenciales ahí y otro de los testimonios dicen que hay gente que vio a una enfermera a la cual le dicen blanca por su vestimenta que es la celebridad fantasmagórica en ese lugar decime vos te atreverías a visitar ese sótano salimos de san juan y nos vamos a catamarca más precisamente a los túneles de la merced si así se llaman es un lugar que al menos google no te van mostrar pero así que lo vas a encontrar por medio de los las fotos no el street no funciona ahí y bien cuál es la historia detrás de acá de todo esto supuestamente hay fantasmas en ese túnel los túneles de la merced son un atractivo turístico del departamento de paclín a unos 55 kilómetros de la ciudad capital de catamarca y la monumentalidad de una obra que nunca se utilizó o sea nunca fue utilizado para nada ese túnel sin embargo cuando uno llega hasta el ingreso de esos túneles que fueron construidos en la década de 1950 para la extensión de red ferroviaria que era la idea original se dejó a su completo abandono funcionando actualmente como una atracción turística nada más originalmente se construyeron 14 y era para atravesar lo que son las sierras de ese lugar pero solamente actualmente hay 9 pese a su recuperación turística el temor se apodera de los quienes quienes pasan por ahí sobre todo de noche porque lugar en la completa oscuridad y lleno de vegetación a su alrededor queda la cabeza de uno a libres interpretaciones como la que van a ver a continuación que bien pasó de día así que supuestamente hay un fantasma o sonidos fantasmales es lo que van a ver a continuación creerlo o no eso ya es cuestión de cada uno siente lo que siento yo qué es no sé ruido acercate más cada vez que te acercas más fuerte el ruido yo te diría que no vayas para ahí ¿Vos qué crees que eso fue? Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Recordá que, bueno, si sos nuevo o nueva en el canal Una manito arriba, un compartir Si no te hace nada y me ayudas muchísimo Para que yo pueda traerte mejores contenidos acá en el canal Si te gusta el rock en metal, pásate por mi otro canal Que se llama Territorio Rock Como a su vez el sitio web territoriorock.com Y como les dije al inicio del video Van a ver más contenidos próximamente Pero tranquilos, estuve unos días Y ahora le traigo algo que le prometí hace mucho tiempo Así que, nada gente, muchas gracias por estar acá nuevamente Agradecidísimo eternamente con ustedes Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal de Justy Y nos veremos en siguientes videos Bye